This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spend a dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok, ni son night Cine estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring, nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Just started going awesome, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spend a dinero We party to the extremo, 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 ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick I need medical Who thought? I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We're building like Lego Fuel on our fire You're dealing with fuego I am addicted I never quit Don't need to speak to nothing Pedro Contame un poquito ¿Qué está pasando en esta mañana aquí en Cerrito? En esta mañana fría Mañana fría Por Dios, que está hablando Bueno Simplemente nos animamos acá con Diego A hacer una aventura Nuestra idea es ir a las cataratas Tranquilos Haciendo Fijándonos unos días Y esos metas Por ejemplo, hoy De día es llegar a esquina Lo posible Y bueno Después, bueno Después iremos viendo A medida que vamos Transcurriendo los días Vamos a ir viendo A dónde vamos a ir parando Pero bueno Es una propuesta Que nació en un asado Del grupo Y bueno Y bueno Fue así Se fue simplemente Se tomó la decisión ahora Y bueno Tenemos un tiempito Cada uno de nosotros Y lo vamos a aprovechar ¿Cuántos kilómetros Diego tienen para recorrer? Y hasta la cataratus Son 1.100 kilómetros ¿Cómo se vinieron preparando? No, bien O sea Estamos saliendo Casi todos los días Estamos saliendo Estos días anteriores Bueno En mi caso Reponiéndome de mi lesión Este Pero bien Bien Lo vamos a hacer tranquilos Esa es la idea Hacerlo tranquilo Bueno Tomando más o menos Una 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 media Una velocidad media Para ir más o menos Haciendo un buen promedio Y bueno Esa es la finalidad Nada más Y bueno Después Todo depende De cómo vaya el tiempo Un equipo de apoyo Que nos va a acompañar Así es Tenemos el equipo de apoyo Que está Acá está Acá llegó Acá llegó el equipo de apoyo Pero bien Nos vamos con Llevamos lo necesario Para hidratarnos Para ir alimentándonos Por supuesto Al mediodía Vamos a comer algo liviano Para que yo Para un momentito No me voy a seguir Y bueno La noche Sí Bueno Veremos Dice que en la esquina Nos están esperando Algún pescadita Así que vamos a ver ¿Cuántos kilómetros Aproximadamente Por día Van a hacer Estimativamente Ustedes tienen pensado Hacer No lo sabemos Bien Viste Pero La idea Es hacer Más de 100 150 Una idea Así Lo que Fijimos Estamos preparando Mentalmente Que para Misiones Se va a complicar Un poco Por la Por la Sí Un poco el tránsito Y la No, no Y la topografía Viste Que es muy Muy distinta La que tenemos acá Pero bueno Dice que todo lo que sube Baja Así que bueno Un poquito de fuerza Y después a soltar Y después a soltar Sí, por supuesto Pero bueno Ya están esperando También en Misiones Están esperando Ya sea ahí En Jardín América También en Capiobí Así que vamos a tener Que elegir Alguno de esos lugares En Misiones Como para Para parar Para hacer día Para hacer noche Para hacer noche Sobre todo Sí, lo fundamental Hacer noche Y bien Descansar bien de noche Bueno Esa es la idea Felicitaciones por la idea Bueno, gracias Así que bueno Nos mantenemos en contacto Que se corren con éxito En esta semana Que van a tener muy linda Si Dios quiere, ¿no? Bueno, sí, sí Por supuesto Hice lo que pensamos La Diego ya se preparó Mirá Listo, dí Ya te preocupa Bueno Así es gusto Nos estamos viendo Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau